¡Oh, oh, oh! ¡Amor! ¡Oh, oh, oh! ¡El disfuerzo! ¡No, ya estamos en aire! Hoy a las 8 de la noche se estrena Vacaciones en Grecia por Dátil, un fuerte abrazo! Los Berkinson Mayer y los Wando han venido a visitarnos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy contentos, a nombre de la familia Berkinson Mayer. Estamos muy contentos. Mi esposa, mis dos hijitos. Y los señores son quienes trabajan con nosotros. Walter, que es mi gran amigo, mi mano derecha. Así es, siempre. Hemos tenido un trabajo de solidaridad con la familia Berkinson. Yo soy la empleada y los quiero mucho, por eso es que los invito a pasar a mi casa. Por eso los llevamos a nuestra casa, porque se han portado siempre muy bien con nosotros. Y son nuestros hijos, claro. Y son los hijos que me parece... ¿Cómo se llaman? Preséntame a tus hijos. Yo soy Sheila Wando. Sheila. Yo soy Rocoto. ¡Rocoto! Un éxito, Rocoto. Siempre pedí que vinieras, Rocoto. Sheila tiene una pinta que va a ser meterte en problemas, hermana Patria, bien buena. No, es dulce, misita. Es bien linda. Ok, ok. Pero ¿cómo les agarra esta...? Ustedes están en una posición espectacular. Todo el mundo los envidiaba. Yo pedía plata prestada. Pero ¿qué pasó? Mira, los Berkinson Mayer tenemos una capacidad de síntesis y de oratoria impresionante. Mi esposa te va a explicar. Bueno, en realidad sí estoy muy contenta. Tengo un marido excepcional. Tengo una familia muy bien consolidada. Nos va perfecto en la vida hasta que el primo hermano de mi marido nos estafa. Y ahí empiezan una serie de situaciones. Nos dejan en la calle sin nada. Y gracias a nuestros queridos empleados nos dan... Cobijo, ¿no? Sí, le dan refugio. Así es. Y nosotros pensamos que es temporal, pero no es tan temporal. Parece que no es tan temporal. Presénteme a los hijos, por favor. Acá están mis hijitos que son lindos. Perfectos. Son perfectos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hans Berkinson Mayer. Soy hijo de mis papás, hermano de mi hermana. Qué churro tu hijo. Es churro el hijo, ¿ah? Me encantan las chicas y eso es todo lo que debo decir por el momento. Mi hija es terrible. Yo soy Lilian Berkinson Mayer y lo que nos va a ocurrir me parece que es terrible. Y voy a sufrir mucho. No, van a hacer la burla. Van a hacer la burla. Yo estoy segura que... No, no. Sí. Van a hacer la... No, no es que quiera meter algún tipo de carbón, pero de pronto no, no. O sea, en cuarto poder, tú dijiste. Cuarto poder renegaste el Umendi, puede hacer la nota. Es terrible. Va a ser terrible. Porque nosotros no dejamos que nadie sepa esta situación. No, tú tienes que controlar eso. Y como queremos ocultarlo y estamos en una calle, en un pueblo joven que se llama Grecia, se me ocurre decir que nos fuimos de vacaciones en Grecia. Porque yo soy vestida por Carlos Vigil, entiéndeme. Yo soy una persona que tiene mucho dinero y estoy acostumbrada... En realidad van a conocer el sabor de la vida también, ¿no? Bueno, claro que sí. Obviamente. En este barrio se vive. Tienen que ser agradecidos. Claro, claro. Y digamos, todos, más o menos cuantos, terminan durmiendo, supongo yo, pues en un solo ambiente o en dos ambientes, ¿no? Mira, en realidad sí. Nos terminamos durmiendo en algún momento, pero... Nos acomodamos, nos acomodamos. Nos acomodan todos. Dormimos en sanguchito. Nos vamos acomodando y toda esta situación va gracias a nuestro primo, bueno, a mi primo Teodoro Concha, ¿no? Que es quien... Que es bien, bueno, no vamos a decir... No, que encima es bien porque no ha venido, encima no ha venido, ya me datearon, nos referimos a Cristian Islas, ¿ya? Ya me datearon que no graba casi nunca y el día que graba los estafa. O sea, no, bueno, o sea, no graba nunca y cuando graba los estafa. No, no ha podido venir, pues se está haciendo un laseado japonés para el personaje. Pero lo bonito de esta historia es que los Berkinson Mayer conocen un montón de... ¿Cómo puedo decir? Atraviesan... Es un aprendizaje para ellos. ¿Conocen la realidad, hija? La realidad y más. Exacto. Y el corazón, la forma de pensar y todo de ellos cambia y eso es lo bonito de la historia. Sí, justamente partiendo de eso y ya hablando ya como actores, queremos agradecer muchísimo a la gente de Miramar, de Chorrillos, quien nos recibe todos los días y vamos con camiones, con carros, con bulla, con cables en la calle, con cámaras y nos apoyan, nos ayudan como extras. O sea, es una gente que realmente nos está ayudando muchísimo. Sí, lo máximo, ¿no? La gente, la serie va para ustedes especialmente. Bueno, y el día de hoy supongo se van a juntar para ver el primer capítulo. Sí, sí, sí. Sí, claro, hoy día de todas maneras. Ah, entonces hoy día los vamos a acompañar de todas maneras. Hasta Cristian Isla de repente va, imagínate. De repente, de repente va. Hay que guardarme las billeteras también, el hombre está aquí. Sheila, he visto en una... Sheila, ¿no es cierto? Sí, Sheila. Sheila María. He visto en una de las promociones que, digamos, el muchacho, yo sé que es guapo, es irresistible si tuviese tu edad también María, pero, digamos, te le trepas al chico. No, en realidad, él es el que se me trepa, ¿no? ¡Ey! ¿Todo se hace? No, no, no. No, no, no. Hay un problema de confusión. Muchachito, ¿quién trepa a quién acá? Hablamos de eso. Ella me pone la pierna encima y yo... ¡Ah, no! ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué intención le ponen la pierna encima? En realidad, en realidad, en realidad, para que te haga la pierna... ¿Qué orijita? ¿Cómo le ponen la pierna encima? Ella no puede tener enamorado hasta después de los 22. Y con esas uñas me hacen unas marcas permanentes, ¿ah? Permanentes. Permanentes, horrible. Y Rocoto entiende más que cualquier ata que se mata de risa hace rato. Rocoto, ¿cómo es tu personaje? Rocoto, estás en todas, tú, ¿ah? Sí, sí. Tú tienes el billete, Rocoto, alucina. ¿Yo? Tú tienes el billete. Pues él también. Tú tienes el picante. Los estafan y el billete está donde Rocoto, creo. Claro. No, pero, Rocoto, tienes que estar en actitud vigilante, porque ahí tu hermana, a mí no sé qué pueda pasar. Sí, sí. Pero cuéntale, ¿de quién estás enamorado tú? ¿De quién estás enamorado? No, 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 Rocoto, estamos en... No quiere revelarse, creyendo. Rocotito. Un momentito, Rocoto, tú no has venido acá para no contarme nada de Rocotito. ¿De qué estamos hablando, Rocotito? Rocotito, no vas a decirlo. ¿De quién estás enamorado, Rocotito? Dale un besito. Dale un besito. Un besito volado, un besito volado. Dale un besito. Va. ¡Ay! ¿La vida real? ¿Por qué? ¿Está bien? Ah, la ficción, la ficción. Rocoto, ¿cuánto...? ¿Estás enamorada? Él, él, él se tiembla de mí, por acá. No te lo puedo creer. Es una belleza, mija, mira, es preciosa, talentosa. Linda, es mi placa, bella. Recién sacada de la caja. ¡Bella! Oye, va a ser realmente una historia muy, muy divertida. El conflicto está más que expuesto. Entonces, va a ser una sorpresa diaria que usted no puede perderse a partir de hoy. Hay una música espectacular de la serie. No sé si me la pueden poner porque yo la escuchaba y decía, esta va a ser la canción del verano. Bueno, tiene que estar la canción del verano, está buenísima. A partir de hoy, a las 8 de la noche. Buenas, está. Y nosotros la cantamos. Y ustedes, sí, he visto la corio y todo. A partir de las 8 de la noche, vacaciones en Grecia. Va a estar muy divertida. Enredo Romance C, es decir. Y aprendizaje, mucho aprendizaje. Porque lo bacán de esta serie es que estamos mostrando un lado que casi nunca se muestra. Que la gente de diferentes niveles sociales puede ser muy solidaria y pueden divertirse juntos. Embárquense en la aventura con nosotros. Embárquense a la aventura con nosotros. A partir de hoy, a las 8 de la noche, por América Televisión. Vacaciones en Grecia. Suerte, chicos. Éxitos. Y a triunfar. Gracias, gracias. Una bailadita, ¿cómo se baila esta vaina? Rocoto, baila, Rocoto. Rocoto, baila, Rocoto. Y a los cordones, los cordones. Ya, Rocoto, vamos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, señorita. Gracias, chiquito. Gracias, ya nos vamos. Hoy nos vamos despidiendo de ustedes. América Espectáculos llegó gracias.